Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Consejera, ¿podría aclarar las intenciones reales de la Junta de Castilla y León respecto a la construcción del Centro de Salud de las Herbencias en la capital de Ávila, cuyo proyecto estaba previsto iniciarse en 2010? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Por supuesto, señoría. Pero lo primero que quiero hacer es darle las gracias. Le quiero dar las gracias por haber participado y estar participando en el Pacto por la Sanidad y por todas las propuestas que nos ha mandado. Con lo cual, el próximo día las discutiremos. Eso es lo primero. Y lo segundo, estamos apostando claramente para intentar mejorar la atención de calidad de la población de las herbencias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Que no se cumplen con los compromisos asumidos es una realidad. Digo esto porque en el año 2011, el entonces presidente de la Junta de Castilla y León destacó la extraordinaria importancia que desde el Gobierno de Castilla y León le damos a la sanidad como servicio público universal y de calidad. Lo hizo en mi ciudad, en Ávila. Fotos y falsas promesas es lo que sobra en política, señorías. Ya les dije en alguna ocasión que tengo la impresión de que en este Parlamento las cuentas no salen. Les digo esto porque, si mal no recuerdo, en el año 2009, hace diez años, la Junta de Castilla y León se comprometió a financiar la construcción del necesario centro de salud de las herbencias. Consistía en una inversión de más de 356.000 euros para la redacción del proyecto. Esta cantidad fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta, como les digo, en el año 2009. El fin de todo esto era mejorar la atención sanitaria de los vecinos de la zona norte de Ávila. Pues bien, una década más tarde, los vecinos de las herbencias, unos 15.000, siguen sin contar con un centro de salud al que acudí. Se ve de nuevo la inanición y la pasividad de la Junta de Castilla y León en un tema tan importante como es la sanidad. Por contextualizar un poco, les diré que la construcción de este centro de salud formaba parte de las actuaciones de la Junta de Castilla y León en el marco del Plan Regional de Infraestructuras Sanitarias para el periodo 2002-2010. Si nos vamos al balance elaborado por la Junta en el año 2011 sobre el cumplimiento de este plan, no vemos nada sobre el mencionado centro de salud. No vemos nada porque no se ha hecho nada. Y esto me parece realmente triste. El objetivo de este plan era mejorar las infraestructuras sanitarias de la comunidad autónoma, sobre todo en la atención primaria, y garantizar una atención sanitaria de calidad. Pues resulta que lo que hace diez años era una prioridad, ahora deja de serlo. En palabras del delegado territorial, hace unos días, dice que la mejor manera de mejorar la asistencia sanitaria es rentabilizar lo que ya tenemos, sin irnos a construcciones de nueva planta. Pero sí, se construyen macroconsultorios, como el de Navaluenga, el que se va a hacer en Burgondo, el posible de Sotillo-Beladrada, que va a ser otro Arenas, se va a seguir haciendo lo mismo, va a pasar con los consultorios que dicen, he oído decir que no se van a cerrar, que muy bien, no se cierran edificios, pero va a haber personal para esos consultorios. Pero verán, nosotros no estamos pidiendo nada nuevo o que no sea factible. Estamos pidiendo que se cumpla con lo prometido, que se retome el proyecto del centro de salud de las hervencias. Pero no resulta, no, resulta que lo que pretenden ahora es ampliar el centro de salud de Ávila Estación con la adaptación de espacios y la actualización de material de que ya dispone el mismo. Parecen olvidarse las necesidades de personal que hay en el centro de salud. Y, como siempre, todo va a funcionar gracias a los profesionales. Pero bueno, la modernización y adaptación de los centros de salud de Ávila es muy interesante, pero ahora no es el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa y nos preocupa es saber por qué no se da comienzo a unas obras para las que ya había comprometido un presupuesto en el año 2009. Es un centro de salud que, como ya les he dicho, va a presentar asistencia a una zona de Ávila que se había extendido muchísimo. Hay centros de salud saturados. Bueno, siento resultar insistente. Se me acaba el tiempo, termino ya. Pero no nos conformamos con la ampliación de la Ávila Estación. Queremos que se cumpla con lo acordado hace diez años y que no se deje aparcado como hasta ahora se ha hecho con muchos otros asuntos. En mi provincia no veo la tan hablada transparencia y regeneración. Y me estoy pensando mucho, lo que decía la consejera, de esa utilidad del pacto por la sanidad. Porque de verdad que estoy cansado de la política del posturio y de la foto. Estoy cansado y quiero trabajar por una sanidad pública o no por una sanidad política. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Qué bonito. Sanidad pública y no sanidad política. La verdad es que me encanta, lo compro y me parece estupendo. Un pequeño inciso, señor Igea. Me estoy poniendo celosa. Antes era el consejero de Sanidad y ahora es el consejero de Cultura. No entiendo nada. Esto no puede ser. Bueno, siendo serios, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Lo que está claro es que en el año 2009 estaba previsto el hacer el centro de salud de las hervencias y se adjudicó la redacción del proyecto, la ejecución de las obras, estaba todo adelante. Pero la crisis apareció y con la crisis nos hemos encontrado que en junio del 2018 se hizo una resolución de la gerencia del SACIL dejando sin efecto los trabajos previstos para ese centro de salud. Es cierto que la población de las hervencias está siendo atendida en el centro de salud de Ávila Estación que ha absorbido la atención a los ciudadanos de esta zona básica de salud y ha cubierto sus necesidades hasta ahora. El objetivo es mejorar la atención lo más que podamos. El pasado mes de septiembre se produjo algo que nos beneficia y es que se ha desplazado el centro de atención especializada y ha ido fuera del centro de salud de la estación. Por lo tanto, esto permite ampliar de una manera muy importante el espacio que tenemos en ese centro de salud. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Acondicionar muchísimo mejor el espacio, tener más consultas de médicos, de pediatría. Tenemos que conseguir fidelizar, tenemos que conseguir tener más médicos y tenemos que conseguir tener unidad de fisioterapia, unidad de salud bucodental, unidad de cirugía menor, ecografía. Es decir, dotar perfectamente al centro de salud. En estos momentos está redactada la memoria funcional para la ampliación del centro de salud de Ávila Estación estando prevista su ejecución en el próximo año. El proyecto ha sido consensuado con todos los profesionales del centro de salud y se presentó al Consejo de Salud del área contando con la aprobación de todos los vocales que forman parte del Consejo de Salud. Es cierto que estamos llevando a cabo proyectos que ya estaban en marcha como el centro de salud de Burgondo, como el centro de salud de Madrigal de las Altas Torres, como el centro de salud de Cebreros o como las inminentes unidades de radioterapia satélite de Ávila y la remodelación del centro de salud de Arevalo. Los ciudadanos de la provincia de Ávila yo creo que van a tener mejorías. Sí que es verdad que estamos planteando, tenemos un déficit que ustedes bien conocen porque se lo comenté desde el inicio de mi andadura como consejera, tenemos un déficit en este momento de 830 millones y evidentemente plantearnos hacer nuevos centros de salud va a ser complicado. Pero yo también estoy tranquila porque como vamos a tener un Producto Interior Bruto del 7,5%, pues esto nos va a solucionar los temas. El Pacto por la Sanidad apueste por él, porque lo que podemos hacer es establecer qué criterios, para qué actuaciones y cómo hacerlos. Pero también les digo una cosa, el ladrillo no es la atención sanitaria. La atención sanitaria se puede hacer perfectamente en otros sitios y muchas veces hemos pasado una época en la que estábamos haciendo venga edificios, venga edificios y ahora tenemos una desproporción entre profesionales y edificios. Adaptemos lo que tenemos y utilicemos nuestros profesionales lo mejor que podamos y sepamos. Muchas gracias.